Bien, tú me has comentado que trabajas en una empresa que recluta talento humano, o busca talento humano. ¿Tú crees que la tecnología ha desplazado las opciones de trabajo, o ha cubierto opciones de trabajo y ha generado desempleo? ¿O crees que la tecnología ha impulsado el empleo? Pues a mí me parece que la tecnología juega como en doble sentido. Cada vez las empresas buscan personas mucho más especializadas, que tengan la capacidad de operar la nueva tecnología que utilizan en sus empresas. Y ha desplazado a esos cargos o a esos perfiles que son muy básicos en las organizaciones. Entonces, hay trabajos que requieren personal básico, digamos operarios de un nivel bajo. Pero cada vez se requiere que las personas se especialicen más en las nuevas tecnologías. ¿Esos de perfil bajo quedan como en sumideros, quedan en pozos que no pueden salir de ahí, quedan atrapados? ¿Tú crees que hay facilidad de poder salir de allá? Sí, actualmente hay muchas herramientas para que las personas puedan surgir dentro de las compañías, bien sea a partir de la capacitación que dan las mismas empresas, porque buscar talento afuera puede ocasionar, digamos, pérdidas de tiempo o de más dinero en el reclutamiento. Así que pueden ir formando a sus propias personas hacia lo que quieren buscar. O la gente también puede acceder a muchos cursos por fuera que se brindan justamente porque esa es la necesidad del mercado. Entonces, es factible que las personas salgan de ese perfil bajo, sencillo, elemental, donde no requieren especialización y vayan progresando en su vida profesional. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es la tendencia en las empresas? ¿Cambiar tecnología por personas? ¿Mejorar a las personas actuales? ¿Cómo ves tú? ¿Qué sensación tienes? El desarrollo del talento humano cada vez cobra más importancia en las empresas, pero el tema de rentabilidad y de competitividad también exige que las empresas innoven en tecnología y traigan al país tecnologías de otros lugares donde les va a facilitar los procesos de producción. Pero yo sí pienso que Colombia, el interés por desarrollar el talento humano ha incrementado y hay que se haya fortalecido como las áreas de recursos humanos, que le faciliten a las personas ser cada vez mejores profesionales. Ok, muchas gracias.